¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Espero que haya sido una sorpresa más, felicitaros Navidad, creo que soy dispuesto a lo que he hecho en los anillos, ser mío en la favorita, no solamente por el tema de fantasía, porque es una persona muy sensible, muy bonita, todo esto, sobre todo por la banda sonora de música, para mí es de las mejores sonoras que se han hecho musicalmente, y ahí está inspirada, espero que se note lo que es el juego mío y la batalla, toda la rítmica es mía, la melodía es, pero todo el calor es mío. Y acabo con las sorpresas que he hecho para preparar, y felicitarlo en el año nuevo, y que os ponga mucho a los reyes, y muchas gracias por venir, y me siento muy deseado de estar en Villena, ¡viva Villena!